¡Hola! Y muy buenos días, compañero. Buenos días, Carla. Y bienvenidos a nuestro especial deportivo, esta vez con motivo de la celebración del Día Olímpico. Sí, Carla. Nuestro cole, el pintor Sorolla de Elda, ha dedicado la jornada de hoy a la práctica de múltiples deportes. Con motivo de la celebración, con motivo de la cercana celebración de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. En esta integrada deportiva han participado todos los alumnos del cole, empezando por los más pequeños de primero hasta los más veteranos de sexto. Recordamos que este evento se enmarca dentro del proyecto deportivo Todos Somos Olímpicos. Que los alumnos están trabajando durante todo el curso a partir de distintas actividades y momentos como el Día de la Paz, el Carnaval, el Dualdón, decoración de pasillos y murales en clase. Para conocer minuto a minuto el desarrollo de este día, contaremos con nuestra reportera María Sandra Paula, que estarán a pie de pista, las cuales nos irán informando de cómo se desarrolla cada uno de los deportes y cuál es el ambiente que se respira. Bien, pues sin más dilación pasamos a conectar con nuestra reportera, porque parece que tenemos a nuestros atletas presentándose en el acto de inauguración. Ha sido maravilloso ver a todos los deportistas con sus banderas y sus uniformes. Sí, Carla, tienes toda la razón. Ha sido espectacular. Nos informan que ya tenemos las primeras conexiones a pie de pista. María, cuéntanos. Hay un ambiente genial y bueno, tenemos muchísimos deportes. Está el fútbol, baloncesto, por allí hay béisbol, rugby, hay de todas las clases de los Juegos Olímpicos. Bueno, y ahora vamos a entrevistar a un compañero de sexto que está jugando ahora mismo un partido. Hola, Sarana. ¿Qué tal te lo estás pasando? Fenomenal. Está muy bien el día. ¿Y qué tal va el partido de baloncesto? Bien, ganando por cuatro puntos. Vale, pues muchas gracias y devolvemos la conexión a nuestros compañeros. Hola, buenos días. Seguimos a pie de pista con los deportes de tennis, golf y hockey. Y también le vamos a dar las gracias a los alumnos del Instituto La Torreta e Instituto Fulmonacín por ayudarnos a celebrar este día tan especial del Juego Olímpico. Bueno, y devolvemos la conexión. Buenas, estamos con el Día Olímpico y aquí como podéis ver estamos jugando al voleibol, al tenis, al baloncesto, al fútbol, al balonmano, al tiro de jabalina. Y bueno, muchas gracias por colaborar y les devolvemos la conexión. Como hemos visto parece que ha sido un día muy completo, muy divertido, en el que todos han disfrutado mucho. Para finalizar os dejamos con las mejores imágenes que nos ha dejado esta jornada. Esperamos que las disfruten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!